Hasta la semana epidemiológica 21 se ha reportado un incremento en los casos de dengue en el municipio de Valledupar con un total de 659 casos registrados. Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Valledupar, este aumento en los casos coincide con la temporada de lluvias, lo que favorece la proliferación de mosquitos en el municipio. De estos casos, 287 corresponden a pacientes sin signos de alerta, quienes presentan síntomas como fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Con signos de alerta hemos tenido a fecha de hoy 367 casos, que son aquellos pacientes que de pronto que han acudido a una urgencia y han estado como mínimo 24 horas, luego que se ha mejorado esta sintomatología, les han dado de alta. Y pacientes con dengue grave, hemos tenido tres en el municipio de Valledupar, de los cuales dos han fallecido por dengue confirmado según el Instituto Nacional de Salud. La Secretaría Local de Salud ha estado realizando acciones de prevención y sensibilización en la comunidad, así como controles físicos y químicos en varios sectores del municipio. El control químico es precisamente el tema de las fumigaciones, porque esparcimos un químico por toda la ciudad casa a casa. Y el control físico es el que hacemos, que es un control larvario que hacemos casa a casa, que es donde venimos haciendo información y educación en salud. Ante esta situación, la Autoridad en Salud emite un llamado urgente a la población para que tome medidas preventivas y de autocuidado que contrarresten la propagación de esta enfermedad.